Rápido Rápido Así me navego yo Y una 5-7 La que me protege Escuelo Del barrio que traigo yo Por eso de arranque soy Abaganza me gustó Pal desestrés Un gallo de trufa pues Que si nos caería muy bien El vuelo ya lo agarré Me grabé Iba a ser grande lo sé Pues fácil esto no fue Pero aquí la neta le chingué Diamante Es un arma ni lo sé bien Pero para no perder El tiempo hay que aprovecharlo al cien Así suena su compa A Chisario mi viejo Un rubicón Tal vez un gladiador En la zona dando el rol Dejando un polvaderón Don Periñón En el ouro bien fresor Las niñas son mi adicción La vida disfruto yo Al despertar Una buena vista al mar En un fino restaurante Distinguido así de andar Avancé Con gente de alto nivel La vueltita coroné Los negocios se me dieron bien Diamantes Un arma ni lo sé bien Reloj para no perder El tiempo hay que aprovecharlo al cien 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 Hac��� árbol Been